Con la perseverancia de siempre Yekizar Producciones Internacional Presentando está A su artista Flor, flor de pasión Y los auténticos sensuales del escenario Para que lo sientas América y el mundo Esto, esto Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrá Tus manos muy temblorosas Contestando celular Me estás sacando la vuelta El tramo solo eres infiel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta El tramo solo eres infiel Me estás sacando la vuelta Que tú nunca vas a cambiar Te dejo Te dejo libre con tu maldad Qué poco hombre Qué poco hombre ha sido tú Por jugar con mi sentimiento Ya no Ya no sufras Flor de pasión Hay heridas Que en vez de abrirnos la piel Nos abren los ojos Así Así Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrá Tus manos muy temblorosas Contestas tu celular Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta El tramo solo eres infiel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Con mucho amor y cariño Promotora gaviota Por toda Bolivia Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta El tramo solo eres infiel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta El tramo solo eres infiel Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Y como baila Y como baila Rubén Asencio Y su linda esposa Ana María Paz Ana María Paz Ana María Paz Vamos a mover la cintura Zapateadito 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 Zapateadito